Hola, soy Emilia Figueroa, nutrióloga de Clibi, y el día de hoy te traigo una deliciosa receta de rollos de atún. Una alternativa saludable y fácil de hacer para disfrutar en la cena. Para empezar, mezcla una cucharada de queso crema reducido en grasa con un sobre de atún en agua. Sazona con pimienta. Añade una cucharada de cebolla impicado y media taza de zanahoria rallada. Si lo deseas, puedes reservar la mezcla unos minutos en el refrigerador. Con un pelador, rebana láminas delgadas de una pieza de pepino. Para armar tus rollos, une dos láminas y en un extremo añade una cucharada de la mezcla de atún. Enrolla y repite. Esta receta puede ser la opción indicada para una cena rápida y saludable, porque contiene proteína de origen animal con bajo aporte de grasa y fibra, nutrientes fundamentales para mantener un buen estado de salud. Provecho. Disfruta de esta saludable y deliciosa cena.